Vivimos entre afanes, compromisos urgentes y citas de última hora que nos llevan a estar todo el tiempo ocupados con nuestras obligaciones y con muy poco espacio para profundizar en otros aspectos de nuestra vida, distintos al trabajo. Cada vez tenemos menos tiempo para discutir con los demás sobre nuestras preocupaciones, las individuales y las que afectan a toda la comunidad. Con frecuencia nos alejamos de conversaciones donde se discuta de política, economía o sobre las creencias personales, rehusando a poner nuestros puntos de vista en común por temor a contrastarlos con los de otros y a descubrir que tal vez haya mejores enfoques para resolver un problema o mejores propuestas para el diseño de proyectos sociales. Los invitamos a que nos acompañen en el viaje de hoy a buscar algunas respuestas a los siguientes interrogantes. ¿Qué caminos se pueden trazar para contribuir a la construcción de sociedad a través de la profundización de diversas temáticas investigativas? ¿Qué relevancia puede tener la formación doctoral en el análisis de las necesidades actuales y futuras de la educación? ¿Qué relevancia puede tener la formación doctoral en el análisis de las necesidades actuales y futuras de la educación? Hola, bienvenidos a Histórias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. La emisión del día de hoy estará dedicada a mostrarles el trabajo académico, las actividades investigativas y las líneas de reflexión que se manejan dentro de los énfasis del doctorado interinstitucional en educación que ofrece la Universidad Pedagógica Nacional. Los llevaremos a filosofar sobre la educación y también sobre la importancia de desarrollar una capacidad crítica y analítica en las personas desde la primera edad. Bienvenidos. La filosofía está conectada con el proceso investigativo y tiene una gran relevancia en la construcción de teorías que permiten desarrollar nuevos conocimientos. Además de la filosofía, la historia tiene también un papel fundamental en la tarea de profundización académica que tiene lugar cuando se inicia un trabajo de investigación. A estas dos áreas del saber se le suman las reflexiones sobre la cultura y el desarrollo de las ciencias como aspectos claves para comprender y ampliar el mundo de la educación. Todos estos elementos fueron tenidos en cuenta a la hora de pensar en los énfasis que iban a componer el doctorado en educación. La formación doctoral es un proceso que tiene por objeto contribuir a la formación de investigadores del más alto nivel en un campo determinado con capacidad de hacer investigación de frontera en el campo correspondiente. Lo importante es evidenciar que la investigación nos ayuda a despertar nuestro interés por la pregunta, por el conocimiento de nosotros mismos y por la indagación sobre las normas éticas y políticas que deben conducir nuestra vida en sociedad. La curiosidad es con natural, con el ser humano. Desde muy pequeñitos los niños y la gente, ojalá llegara uno a la vejez todavía con esa ansia de saber y de preguntarse cosas, lo lleva a que esté armándose teorías y con la intención de darles alguna validez o alguna respuesta de qué tan cierta o no es esa teoría. Esa curiosidad natural en el marco de unas organizaciones sociales específicas, que son las instituciones educativas, se ha formalizado, organizado y entonces hay técnicas, metodologías, estrategias, formas de preguntarse y de manera de validar a un nivel más universal esas respuestas que uno avanza. ¿Por qué lo hace? Porque estamos vivos. Yo creo que es la expresión más fuerte de la vida y de la vida humana, esa curiosidad y ese deseo por saber y contrastar y verificar las respuestas que uno se da. Ya regresamos con Historias con Futuro Regresamos con Historias con Futuro Para desarrollar nuevos conocimientos es necesario ir más allá de las preguntas. Es fundamental emprender procesos investigativos serios y profundos que permitan generar soluciones a los problemas que enfrenta la humanidad. No es fortuito que las universidades desde hace más de un siglo hayan centrado su actividad en la investigación. La investigación es una, valga la redundancia, actividad humana que permite auscultar problemas, objetos, fenómenos del mundo natural, social, que de alguna manera contribuye a generar conocimiento en torno a ellos. Estos resultados, estos conocimientos puestos al servicio de la formación constituyen a la universidad en lo que ella por antonomasia debe ser y es el ser una institución productora de conocimiento al servicio de la sociedad y del desarrollo de un país en todos sus niveles. Debido a la relevancia que tiene la investigación en el desarrollo y evolución del conocimiento y teniendo en cuenta la importancia del estudio de temas relacionados con la educación para el fortalecimiento del sistema educativo en Colombia, la Universidad Pedagógica Nacional decidió crear un doctorado interinstitucional en educación. Teniendo en cuenta que en las últimas décadas se han producido grandes transformaciones en la educación en Colombia, las cuales no pueden pensarse fuera del conjunto de los procesos de modernización social, económica y cultural, la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad del Valle y la Universidad Distrital estructuraron una propuesta de doctorado interinstitucional que inició sus labores en el primer semestre de 2006 con el objeto de entender y generar alternativas a los procesos educativos de la sociedad contemporánea. Los objetivos que persigue un programa de formación doctoral como el nuestro, en un campo particular como es la educación, tiene por objeto contribuir, lo decía yo, a la formación de investigadores del más alto nivel. ¿Esto qué implica? Esto implica que durante el proceso de formación el estudiante de doctorado va por una parte introduciéndose de manera profunda, pudiéramos decir, en el campo particular para el cual se está formando como doctor, conocer cuáles son las problemáticas, las reflexiones, los desarrollos de frontera, desarrollar una investigación original, producir conocimiento original en el campo con apoyo también en procesos de formación teórico-metodológicos que contribuyan al desarrollo de ese proyecto. El doctorado en educación cuenta con énfasis. Veamos cómo surgieron estos énfasis, cuáles son sus líneas de investigación y hacia dónde están enfocados sus esfuerzos en la producción de conocimiento. Con esta nueva edición del doctorado inició al mismo tiempo esa primera promoción y el énfasis en filosofía y la enseñanza de la filosofía, que está caracterizado por tener un grupo de investigación relativamente fuerte, catalogado en A en conciencias, con el título filosofía y enseñanza de la filosofía, o sea, con el mismo nombre del énfasis, una colección de libros que lleva ese título y la creación del pregrado. Ya el Ministerio de Educación notificó a la rectoría que tenemos pregrado. La investigación dentro de este énfasis, especialmente la relativa a la didáctica de la filosofía, se ha enfocado en tres campos específicos, los fundamentos histórico-filosóficos, las relaciones entre filosofía y pedagogía, concretamente en el campo de su enseñanza, y las estrategias didácticas tendientes a que los estudiantes apropien y construyan conocimientos en esta área de estudio. El principal problema de la enseñanza de la filosofía en Colombia es que no ha empezado, porque en estudios empíricos se puede constatar que en general los estudiantes tienen muy poco acceso a libros de filosofía, entonces en esas condiciones uno puede decir todavía no hay dónde ni cómo estudiar filosofía. A eso se agrega el hecho de que como las campanas que suenan a nuestro entorno o en nuestro entorno, la enseñanza de la filosofía siempre ha estado marcada por esas campanas de la iglesia que nos han enseñado cosas muy particulares de filosofía y en donde prácticamente todavía en Colombia no existe el pensamiento secular. Como entorno eso es lo que nosotros encontramos, pero además hoy los estudiantes confunden a Homero, el clásico griego, con Homero Simpson, porque efectivamente es el que pueden evidenciar, el que conocen, y no hay problema en que sea más famoso Homero Simpson, pero lo que nosotros tenemos que encontrar es cómo pasar de una cultura totalmente, digamos, visual, de homo videns, como suele llamarse, a un reconocimiento de que todavía la escritura, todavía la lectura y la conversación tienen espacio en nuestras vidas. Digo, no es que sea un gran problema que haya televisión, el problema es que no sepamos cómo pensar, cómo introducir lo filosófico a través de los medios, a través, por supuesto, de la televisión, pero también de la Internet, a través de la inteligencia artificial, o sea, lo que necesitamos es que existan otros formatos, por ejemplo, nosotros podríamos pensar más fácil en que las escuelas públicas tengan, como lo hemos desarrollado en este proyecto, acceso a bibliotecas digitales que acceso a libros impresos, o sea, lo que nosotros tenemos ahora es la posibilidad de volver a plantear para los muchachos de la secundaria la fascinación, la aventura, lo apasionante que es la reflexión, y por otra parte, en la sociedad, las representaciones públicas de que los filósofos tienen un lugar. El énfasis de filosofía y enseñanza de la filosofía cuenta con seis líneas de investigación. Adentrémonos un poco en el trabajo que realiza cada una de ellas. Yo creo que lo más importante de lo que ha sucedido en el énfasis, en primer término, es haber configurado un grupo, no solamente de investigación, sino una comunidad de trabajo que está compuesta, por supuesto, por filósofos, filósofos de distintas generaciones, de distintas tradiciones, pero también la convergencia de personas con preguntas filosóficas provenientes de la física, de la literatura, de la ingeniería, de la comunicación, es lo más relevante para nosotros. Desde luego, se han desarrollado investigaciones. Para nosotros es indiscernible el trabajo de formación y el de investigación, precisamente porque la experiencia nos ha mostrado que la estrategia didáctica del seminario alemán es de suyo, una estrategia sí pedagógica, pero esencialmente investigativa. El énfasis de educación en ciencias crece como, o nace más bien, como un intento de dar respuesta a diversidad de problemáticas sobre la enseñanza de las ciencias en nuestro país, particularmente de las ciencias llamadas experimentales o ciencias de la naturaleza. Y diríamos que durante los años 90 y lo que llevamos corrido de este siglo, ha habido una preocupación cada vez más creciente por la enseñanza de las ciencias y por generar modelos y alternativas que contribuyan al cambio didáctico y a la formación de los profesores. Si enseñar es un acto de liderazgo y el docente es el principal agente de cambio en su comunidad, entonces la concepción de enseñanza debe trascender la apropiación de habilidades técnicas. Este es uno de los componentes que con más profundidad se han estudiado dentro del campo de la educación en ciencias. Las líneas que se desarrollan dependen de cada uno de los grupos. Hay un grupo que es el grupo de ciencias, acciones y creencias, que desarrolla investigaciones sobre el pensamiento del profesor, investigaciones sobre la epistemología de los profesores, sobre el aprendizaje de conceptos, sobre la evaluación en ciencias. Otros grupos, como por ejemplo el grupo de estilos cognitivos que lidera el doctor Christian Ehrich, dirige tres líneas de investigación, una sobre ritmos cognitivos, estilos pedagógicos y estilos cognitivos. Hay líneas de investigación en el campo de la resolución de problemas, la enseñanza en contextos escolares. También recientemente se ha vinculado al énfasis una línea de investigación dirigida por el doctor Pablo Páramo sobre la educación urbana. En general diríamos que los seis grupos de investigación que están vinculados al énfasis desarrollan alrededor de unas diez líneas de investigación. todas diríamos que son de actual vigencia e importancia para la enseñanza de las ciencias. Hablando específicamente del doctorado, a mí me parece que fue una extraordinaria alianza con todas las dificultades que eso implica de la interinstitucionalidad entre la Universidad del Valle, la Universidad Distrital y la Pedagógica. Me parece que ese es un logro importantísimo, porque eso lo que nos muestra es que sí somos capaces de hacer grandes cosas. Y ese es un ejemplo para América Latina, por ejemplo, y para muchas partes del mundo. En muchas partes del mundo los doctorados han surgido en una sola institución. En este país, digamos, se han... Y ese me parece que es un ejemplo importantísimo, el de la relación interinstitucional. Entonces, hay que darle esa dimensión al doctorado, que no es simplemente un doctorado en educación más, sino que es un doctorado en educación en esta relación que replanteo, pero además también interinstitucional, con todas las ventajas y con todos los problemas que tiene la interinstitucionalidad. Este énfasis es muy especial, ya que tiene tres campos a desarrollar. La historia de la educación, la pedagogía y la educación comparada. Sin embargo, la estrategia académica e investigativa no ha sido la de trabajar cada uno de estos campos de forma separada, sino en conjunto. Como les decía, un poco, serían tres líneas en el énfasis de historia de la educación, pedagogía y educación comparada. Comienzo con esta última, educación comparada. Estamos haciendo los primeros piñones. En este país, como les decía, no hay investigaciones de educación comparada. Y hoy es una de las grandes falencias de la educación, entre otras cosas porque cada vez más estamos conectados con América Latina, con el mundo. La mayoría de los profesores del doctorado estamos viajando a otros países de América Latina, a otros países europeos, y siempre lo que se nos pide es en relación con trabajar comparativamente esto. Ahora, la comparación no es simplemente tener en cuenta que varios países participan en la reflexión. No, es toda una disciplina que hay que comenzar a pensar qué es eso de educación comparada. Y en el campo de historia de la educación, porque yo creo que la historia de la educación no se remitiría solamente a la historia de las políticas educativas o a la historia de las leyes en educación. No, 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 sino que también ahonda, por ejemplo, en estos aspectos que señalaba en la relación pedagogía-ciencia. El énfasis en educación, cultura y desarrollo se conecta fundamentalmente con el estudio y comprensión del concepto de cultura que ha conducido a una revisión sobre lo que debe entenderse por educación y desarrollo. El énfasis que estamos trabajando inicialmente se llamó educación, cultura y desarrollo. Pero en el proceso de discusión que hemos tenido con la Universidad del Valle, que tenía una posición muy especial con respecto a la categoría de desarrollo, nos hemos venido desplazando hacia una categoría que nos parece más importante para los pedagogos, que es la categoría de la subjetividad. Entonces, hoy en día tendemos a cambiar la denominación de educación, cultura y desarrollo por educación, cultura y formación de subjetividades. En realidad, este núcleo es un núcleo que consideramos muy importante porque estamos convencidos de que los maestros en su tarea profesional tienen que ver con la formación de subjetividades muy diferentes y que estas subjetividades no se forman sino en el caldo de cultivo de culturas específicas. De modo que uno de los problemas fundamentales de este núcleo es el de las relaciones entre cultura y procesos de formación de la subjetividad. El énfasis en educación, cultura y formación subjetiva cuenta con cuatro líneas de investigación. El concepto de líneas de investigación es una de las categorías más discutidas actualmente en el doctorado y estamos tratando de construir una conceptualización sobre línea de investigación que pueda satisfacer los fundamentos teóricos del programa. Y por eso, en este momento, nosotros preferimos hablar de grupos de investigación. También surge de la necesidad que tiene el país de formar profesionales, investigadores que con conciencia social miren la realidad del país, la miren con un ojo crítico, con un ojo especializado y desde una perspectiva netamente académica para que planteen soluciones que vayan más allá de estrategias puntuales, momentáneas y que vayan investigando y estudiando la raíz del problema y la profundidad del problema para que desde la investigación se puedan generar estrategias, seguramente a largo plazo, que permitan que los problemas vayan solucionándose en la medida en que el estudio lo va permitiendo. Se trabaja en historia de las matemáticas, pedagogía y lenguaje de las matemáticas y en estrategias didácticas que permitan generar alternativas novedosas para la enseñanza de las matemáticas, que cautiven a los estudiantes y despierten su amor por esta disciplina milenaria. El énfasis en educación matemática tiene en esencia dos líneas de investigación, articuladas todas ellas a través de los diferentes grupos de investigación que se ofrecen para el énfasis en educación matemática. Las dos líneas de investigación son didáctica de las matemáticas y la segunda, historia y educación matemática. Desde estas dos líneas de investigación se estudia la panorámica y la problemática general de la educación matemática que se relaciona no solo con la enseñanza de las matemáticas, sino también se relaciona con la historia de esas matemáticas, la epistemología de las matemáticas, los aspectos semióticos, lingüísticos de la matemática y por supuesto con la formación de los futuros profesores de matemáticas. La creación del énfasis del lenguaje responde no solamente a necesidades de la comunidad académica, sino también a necesidades del país. Todos sabemos que el siglo XX fue un siglo que fundamentalmente enfocó todo su énfasis, puso todo el entusiasmo en la comprensión del problema del lenguaje. De hecho, nosotros hemos querido avanzar en el sentido de que el lenguaje no solamente se define desde la perspectiva logocéntrica, es decir, en todo aquello que tiene que ver con el conocimiento lógico, con el pensamiento, con la mente. También hemos querido avanzar en el sentido de que el lenguaje está implicado fuertemente en la sensibilidad humana, está implicado en la imaginación humana y por supuesto es un fenómeno que tiene gran incidencia en los procesos creativos del ser humano. Otro de los énfasis que tiene el doctorado interinstitucional en educación es el de lenguaje y educación. Conozcamos más del trabajo que aquí se realiza. El hecho de trabajar el fenómeno del lenguaje y no tanto el fenómeno de la lengua implica ya un cambio de percepción no solamente de la cultura, sino del mismo fenómeno del lenguaje. De hecho, cuando uno habla del lenguaje está tratando de mirarlo desde la perspectiva semiótica, es decir, no solamente como signo, sino como símbolo y como imagen, y también como indicio y como señal. Está mirándolo en la manifestación a través de diversos códigos, no tanto códigos semióticos, verbales y no verbales, sino fundamentalmente los códigos que tienen que ver con el sentido, es decir, códigos de orden epistemológico, de orden lógico, de orden simbólico, cultural, social, etc. Y por supuesto en la diversidad de los discursos o de los tipos textuales que se genera cuando uno hace uso del lenguaje. Hoy más que nunca, el ser humano enfrenta muchos retos en términos de su convivencia y de su relación con el medio ambiente que requieren cambios en su pensamiento político, en la concepción de desarrollo, en la organización social y en la ética que guía nuestro comportamiento como individuos. Cambios que pueden surgir de las reflexiones que aportan los proyectos de investigación en educación. De aquí la importancia de los espacios que brindan los diferentes énfasis del doctorado interinstitucional en educación. Ya regresamos con Historias con Futuro. Indudablemente la formación doctoral para un país es un punto clave en su desarrollo. En los países industrializados el desarrollo no se mide solamente por la capacidad económica, por la capacidad de ingresos que tienen las personas, sino fundamentalmente por la capacidad de formación doctoral que garantiza producción de conocimiento y que garantiza el desarrollo de la investigación a escalas en términos de investigación de punta y producción de desarrollo, de tecnología y de conocimiento. Las alianzas que están haciendo las universidades para hacer los programas doctorales son fundamentales porque los grupos de investigación que son el soporte de los programas de doctorado, cada uno en sí mismo no sería lo suficientemente fuerte como para poder ofrecer un programa con toda la estructura que se requiere. Entonces la posibilidad de que se unan varias universidades y que alrededor de esa alianza también se junten varios grupos de investigación permite aprovechar las fortalezas de cada uno de los grupos, compartir recurso humano y sobre todo al compartir también recursos económicos entonces se puede hacer los programas con mucha más fortaleza y entonces con mejores condiciones académicas y aprovechar la posibilidad de traer investigadores internacionales para fortalecer los programas que se comparten entre las universidades del programa. Yo considero que comparado con otros doctorados efectivamente somos bastantes pero se puede entender por qué somos bastantes pues porque ahí apenas estamos inventándonos para Colombia esta historia de la investigación formalizada en educación. El día de hoy quisimos invitarlos a observar la investigación desde una perspectiva distinta a verla como una parte cotidiana de nuestra vida esa parte asociada a las preguntas que nos hacemos sobre nuestra existencia lo que sentimos y los obstáculos que hay que superar para alcanzar esa sociedad ideal que todos soñamos. Hemos abierto un espacio para que ustedes se comuniquen con nosotros escríbanos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico historiasconfuturo.edu.com Gracias por acompañarnos, nos vemos en ocho días con más Historias con Futuro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.